1, 2, 3, 4 Tan solo miré Que algo nuevo encontraré Tan solo miré Quizás Por equivocación Siempre hay alguien que piensa mal Quizás Me canse de esperar Y tenga que escapar Y ahora vuelvo a despertar Es diferente la realidad Todos quieren disimular Las emociones Ya no puedo mentirme más Mil noches que se van Cansado de luchar No vuelvo a discutir I'm walking away From the troubles in my life I'm walking away Ought to find a better day I'm walking away From the troubles in my life I'm walking away Ought to find a better day I'm walking away I'm 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 So tired Baby Think Think Say You're driving me away Whispers 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 In the power From Baby Don't listen to the games Don't listen to the games they play To know But You're driving me away A buscar otro lugar, tan solo me iré Tan solo, tan solo, tan solo me iré I'm walking away From the troubles in my life, I'm walking away To find a better day